Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en el siguiente capítulo de Life is Strange, bueno estamos en el siguiente parte, vamos a intentar terminar este primer capítulo de la serie de Life is Strange. Bueno, como sabéis nos quedamos aquí en los apartamentos donde se aloja Max y los estudiantes de la Academia Blackwell y como sabéis cogimos el USB de nuestro apartamento, bueno que lo tenía la chica esta y vamos a entregárselo a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el chico este? Warren. Bueno, por cierto tenemos un whatsapp de él, vale, bueno pues vamos a ir para allá. La chica zombie parece que están a puros y vamos a tener que intervenir o hacer una foto. Decisión, importante. Yo creo que voy a intervenir porque hacer una foto sería un poco de cobardes, ¿no? Vamos a ayudarla, va. Aquí hemos perdido un amigo pero hemos hecho otro así que debemos decidir si... Volvemos atrás y hacemos la foto por probar que pasa o lo dejamos como está. Yo creo que lo voy a dejar así porque me gusta más... Eh... Ser... Supermax. O sea, salvar a la gente y yo, no sé, eso de hacer una foto me parece un poco... Voy a tener que probar para ver qué pasa pero... Lo voy a dejar así porque si no el video se va a alargar muchísimo porque el juego es muy largo y... Me gustaría terminar el episodio en este capítulo o el siguiente. Así que vamos a seguir. Bueno, parece que el chico está ahí delante... Pero antes... Vamos a hablar con... Nuestra amiga. Vamos a decir que sentimos lo de... O sea, en cualquier modo. Es mejor que más tarde. Ahora que Victoria no estaría llorando por mi espalda. ¿Has hablado con Zach todavía? El héroe de fútbol de fútbol es una mierda de chico. Dijo que sextó a Victoria como broma. Ha, ha. Creo que Warren quiere tu atención. Lo usualmente lo hace. Haga ahí, Juliette. Hasta luego, Max. Bueno, pues parece... Que... Hemos hecho una amiga. Vamos a ir a jugar con nuestro amigo y darle el pendrive. Coche de Warren. Pues la verdad es que... Su coche deja mucho que desear, la verdad. No. Yo no subiría con él. Qué borde, por dios. Qué borde. Pago dinero para ver una foto de eso. ¿En serio? Hombre, no le he hecho la foto, ¿sabes? Voy a decirlo. ¿En serio qué es eso? En verdad sí que le hicimos la foto esa que está pidiendo, ¿sabes? No es malo, pero puedo hacer un trabajo mucho mejor. Bueno, vamos a preguntarle si sabe dibujar al chico este. No tengo ni idea, porque yo no las he visto, ¿sabes? A lo mejor se supone que el personaje sí. Vamos a decirle que sí para quedar bien. La vi, ni de coña. Voy a decirle que sí que la vi. Me han metido aquí a Crepúsculo. Madre mía. Faster, Pussycat, Kill Kill. Y eso, para nada. Voy a darle a like porque parece algo interesante. No, estaba impresionada de que tuvieras más rápido a Pussycat, Kill Kill. Ross Mayer era un genio de negro y blanco. Plus, babes con nariz. ¿Quién iría a tu madre sensibles? Si fuera de su suerte. Hablando de rápido y rápido, deberíamos cruzar en mi carro a hacer un actual filme esta semana. Pero pareces distraído. Hombre, después de todo lo que ha pasado, yo creo que necesita hablar con alguien, ¿sabes? Vamos a decirle eso. Necesito hablar con alguien porque no quiero hablar del tema. Sería, no sé. Realmente necesito hablar con alguien. Necesito hablar con alguien, solo para salir de mi sistema. Dr. Warren Graham está en la casa. No te prensa nada de medicamentos. Dime todo. Realmente, Warren. Esto es entre tú y yo, no social media. No me insultes. Max, adelante. Tengo esta experiencia increíblemente bizarra en la clase de Jefferson hoy. Quiero decir, la vida cambiando. ¿Has tenido un sueño tan real que era como un filme? Max Confield, ¿verdad? ¿Estás una de las fotos de Jefferson? Soy una de sus estudiantes. ¿Qué tal? Sé que te gusta tomar fotos. Especialmente cuando estás escondiendo en el baño. ¿Cómo sabe eso, tío? Ahora. ¡Aquí! 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 Creo que lo dice por la foto que ha encontrado en el suelo. Pero, ¿y qué sabe el tío este que yo estaba ahí si no me ha visto? O sea... Es muy raro esto. Bueno, vamos a decirle que... de qué está hablando porque realmente... Él no me ha visto ahí dentro. Así que... ¿Qué estás hablando? Sé que eres nuevo aquí. Pero no, ni siquiera juegues conmigo. No soy nueva. He vivido aquí por años. Entonces, deberías saber que Prescott's own this shithole. Entonces, no tienes que preocuparte de mí. Te preocupas de ti mismo. ¡No analizarme! Pago a la gente por eso. Te preocupes de ti mismo, Max Coffey. Podría llamar a la policía. O... Vete. Creo que voy a decir atrás porque yo como tengo poderes... No me hace falta... llamar a la policía. Soy la puta ama. Así que... Vete de vuelta, Nathan Prescott. Oh, hombre. ¿Estás diciendo a mí? ¿Qué hay que hacer? ¡Vete de ella, hombre! ¡Hey! ¡Llegué a él solo! ¡Ni nadie me dice a mí qué hacer! ¡No mis padres, no los principales! ¡Quítame las manos de encima! ¡Joder puta! ¡Hostia! ¡Menuda paliza! ¡Ayúdale! ¡Que le ayudes, tío! ¡Ni nadie! ¡Ni nadie! ¡Ni nadie! ¡Ni nadie! Y lo deja ahí, ¿sabes? A su amigo. Bueno, al menos ha llegado la... Segurata este. Y ahora se conocen por primera vez. O sea, después de... Cinco años, ¿sabes? ¿Y Au? ¿No le das un abrazo ni nada? Tu mejor amiga de la infancia. Espero que nada. No tengo ni idea. Pues le voy a decir que no tengo ni idea que... De qué estaba haciendo. Porque... Realmente... Yo no he hecho nada. O sea... Hice en otra realidad algo, pero en esta... Realmente no he hecho nada. Así que... Aunque espero que nada... Eso le dará un poco de intriga a la chica esta. Voy a decir que yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Sé que es un prescote. Y un chico. Tu amigo realmente te quedó. ¿Lauren? Sí. Lo le da mucho tiempo. No eres el único en la infancia. Y ya estás causando problemas. Pensaba que aquí estaría quieto. Me parece muy raro de volver. Así que creo que Seattle se acercó mucho? Supongo. 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 Fue genial, pero... Me sentí un poco soledad. Fuera de mi liga. Pensaba que te quedaría bien en la infancia de los hipsters. Exacto. Te veas como el cover de Hipstergirl.com. Al menos aún eres una chica inteligente. Por eso estoy aquí. Por favor, chica. Viste por la Academia Blackwell. Pues claro. Por el profesor Mark Jefferson. Pues no. No sé qué decir. Voy a decir, por supuesto, porque... El tío ese, la verdad es que me he quedado un poco mal. Ara. Ha estado metiendo spam del profesor. ¿No crees que te estoy feliz de ver? No. No. Estabas feliz de esperar 5 años sin una llamada o incluso un texto. Ya ves. Ni un puto WhatsApp. Vamos a decir que lo sentimos. Lo siento. Sé que las cosas fueron difíciles para ti cuando me quedé. ¿Cómo lo sabes? Estabas aún no aquí. No he pedido a mis padres a mover, específicamente para te mierda, Chloe. Has estado en Blackwell casi un mes sin dejarme saber. Ciencias. No. 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 Diciera nada. Durante 5 años. Y era su mejor amiga, ¿sabes? Y que se marchara sin decir nada. No. 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 lleno de pósteres y cervezas o refrescos por ahí al suelo y grafitis incluso, ¿sabes? mientras se medica vamos a buscar la música a la primera, ¿sabes? hostia, que foto esa es la amiga, ¿no? o es ella de joven supongo que sea la mía porque está en la misma habitación las dos juntas esa es Rachel Amber, vamos a preguntarle o sea, ella es la que está poniendo todos los carteles y esos que hay por ahí como tú y yo antes así que me sustituyó nunca te olvide así que Rachel me sustituyó o sea, que querían irse y ¿qué pasó tú? el sargento hijo de puta seis meses se ha marchado la chica esta sin decir nada, ¿sabes? y yo también me marché, o sea, se supone o sea, todo el mundo la deja plantada a la pobre vamos a preguntarle ¿cómo sabes que se marchó? ya está, conoció un pedófilo un poquito de música, por favor entonces tengo ya CD tendría que ir a ponerlo ponerlo no funciona el radiopaseto sin corriente el enchufe ah, vale hostia esto creo que en la versión original del juego tampoco estaba hay muchas cosas que pueden haber tocado a lo mejor yo no me di cuenta pero eso esos pequeños detalles, ¿no? no los había visto bueno, no sé si vais a escuchar ahora la canción, obvio, pero como ya sabéis si estoy grabando para YouTube no puedo poner las canciones de del juego por copyright así que está fumando y no quiero hablar pues vamos a reparar nuestra cámara que nos va a hacer falta durante el juego ha dicho que está en el garaje, ¿no? vamos a ir al garaje la cocina vamos a escuadrir un poquito a saber la vida que lleva ahora la chica chaval no voy a pararme a mirarlo todo porque estaré horas y no no me dará tiempo trofeo herramientas vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar parece que aquí no hay herramientas es comida archivos hostia lo hemos roto, tío vamos a dejarlo bueno, no podemos cogerlos porque si no se van a manchar así que nos quedamos con la intriga a lo mejor hay una contraseña por aquí y estaría bien investigar pero no es nuestro objetivo así que lo voy a dejar si queréis saber más wow, es a juego qué miedo, chaval pone cámaras en toda su casa, chaval esto me da mucho miedo cierra eso cerrar un momento abre ahí ah, es lo que decía la chica esta negra al principio que iban a poner cámaras por el está obsesionado el tío este con las cámaras mira, ahí está vamos a encender esto supongo que se moverá y lo efectivo wonder así que no puedo no puedo cogerlas debe haber otra manera pues claro qué inteligente ahora sí cuando caiga cojo el trozo de cartón vamos a pasarlo rápido y se supone que lo podré coger toma ya chavales qué puto ahora mismo ahora qué tengo que hacer pues volvemos con Chloe vamos a reparar nuestra cámara de fotos mira aquí ¿no? sí ¿qué pone? wrong way perfecto herramientas ya podemos hacer fotos el destornillador se hace así ¿sabes? no así ¡eh! soy retrasado pero es que el 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 destornillador se coge así hijo de puta pero ¿y tú qué sabes? me ha pillado pero ¿cómo puede saber por una foto de mierda? no estaba allí estaba allí bueno voy a decirle que estaba allí porque se supone que es mi amiga así que tendrá que confiar en mí así que estaba allí no estaba segura así que lo bien no estaba segura sé que me veo un poco diferente también estaba miedo también no solo un poco no que va voy a decir no que va porque en verdad no me enteré de nada simplemente estaban discutiendo por algo que como que sería droga ni idea es dinero dinero y drogas no quería hacerlo pero no lo hice bueno en verdad lo que quería contarle al chico este Warren no era esto voy a decirle que no estuve a punto sabes estuve a punto vamos a seguir vamos a seguir era mi cumpleaños era mi cumpleaños no hay cámara nueva que guay coge la que la tuya no se puede reparar y voy a sacar esta foto como símbolo de nuestra reunión ¿entendido? sí por supuesto es genial gracias esta cámara es tan hermosa ahora que tenemos esa mierda de la cara me siento como de la escala vamos a ir a este lugar estás locura sí sí estoy maldita en el cerebro vamos a danzar no pongas la música muy alta que me va a saltar el copyright va vete a bailar eh ¿qué hago ahora? una picture foto acá vamos baila hostia está bailando en serio apaga la apaga tú el cigarro cabrón es decir que me tengo que ir ¿dónde? 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 verga 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 tira para atrás tira para atrás tenemos que apartar esto escóndete estoy enganchada en el sujetador vale ya está no lo puedes ver no mires para aquí que me va a pillar yo no la tengo armas marihuana tú lo flipas permanecer oculto e intervenir que vamos voy a probar intervenir luego bueno es que estas de las que no podemos volver hacia atrás creo no sé sí que podemos voy a intervenir a ver qué pasa y luego si eso miramos qué pasaría si no intervengo sí hombre me estás haciendo quedar como una porreta asquerosa no me gusta ya a ver se cree el puto amo y no es nada no me gusta no me gusta nada este final así que creo que voy a ver qué pasaría si le doy al otro tiene qué es hostia es el arma de su padre qué mentira voy a cambiar este final no me gusta para nada no me gusta no me gusta el desenlace que puede llevar esto no 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 tan no espera 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 mierda vale 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 vamos a omitir todo esto que ya lo hemos visto permanecer oculta no me gusta al final que hemos sacado antes mi mamá como en tu familia platoon hey deja a Joyce fuera de esto yo deseo que te deje a Joyce como ahora hostia hombre sabiendo que realmente tiene el arma se merece que la pongan al sitio pero tampoco es que sea su padre su padrastro o traeré a los policiales aquí tan rápido no eres tan tío seré sabía haberte bústado chloe algún día te crees uff este final también es un poco asquerosillo ¿sabes? hey ¿estás bien? bienvenido a los reales chavos de Arcadia Bay me lo siento ¿por qué? serías un más grande si te hubiera aquí eso es difícil creer en cualquier modo vamos a salir de la puerta no hay un lugar que podemos ir en este hickle David era un maldito chavos de chavos ¿qué si hubiera salido para ayudar? prefiero 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 dejarlo así aunque también es una capullada ¿sabes? pero es que no quiero quedar yo como la porreta ¿sabes? además algo de razón tiene el padre ¿sabes? que teniendo un arma o sea en esta realidad no lo sabe pero ella lo sabe porque lo ha vivido ha vuelto atrás y lo ha cambiado pero tiene un arma fuma porro no sé está un poco tiene que ponerse al sitio la chica creo yo llevamos media hora de vídeo pero es que creo que el episodio se va a terminar muy pronto así que vamos a dejar lo que quede ya en este vídeo ¿vale? esto es el principio el sueño que tenía la chica esta que estaba aquí justamente ¿dónde está? ah vale está ahí vamos a hacerle una foto y supongo que no os dejará hablar ¿estás enfadada conmigo? pero si la culpa era tuya es que encima ahora que pienso yo a este al padre de la chica bueno al padrastro ya lo habíamos visto antes que estaba discutiendo con Kate entonces nuestra relación con el hombre ese ya hubiera terminado ¿sabes? porque diciendo que el porro es nuestro y hubiendo o sea intervenido antes ya van dos acciones en contra de él ¿sabes? yo creo que así se queda un poco mejor se le fue la boya con Kate debería haberle hecho una foto pues no no debería haberle una yo creo que actué correctamente así que le voy a decir quería hacerlo pero no hombre es que la verdad es que cámaras y cosas ocultas ahí hay algo ahí hay tema le ha contado lo de la cámara ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es el secreto de Nathan? me interesa saber eso ¿sabes? o sea un vendedor de droga vamos un camello como ya sabíamos estaba claro ¿cuánto? sí me doy mucho tiempo y pensaba que me y Rachel si aparezca ¿cuánto? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? ¿cuánto dinero? tres grand plus interés y antes de que obtenga un parque de Nathan le daste mi drink con un poco Dios Chloe no puedo creer ¿qué no se puede confiar en la gente que se mete en los temas de la droga tío ¿qué dices tío? qué lugo estoy queterino qué putada bueno yo estoy flipando así que te pagó para que no hicieras nada y en verdad te mató lo que tú no lo sabes y ahora vemos a la policía eso me suena malo sigue siendo peligroso está la buena ¿qué? Si estuvieras hoy, Max, me salvaste, todavía estoy llorando en eso, verte luego de todos estos años se siente como... ...Destiny Si esto es Destiny, espero que podamos encontrar Rachel Es que en verdad es un poco raro, ¿sabes? La pobre chica, todo el mundo la abandona Está metida en temas de droga ¡Hostia puta! Lo que me joda es que vamos a empezar otra vez el juego desde el principio, por favor ¿Por qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy aquí de nuevo? Bueno, pues... Hay un ciervo ahí Vamos a seguirle a ver... ¡Hostia puta! Qué susto, chaval O sea... La tenía en toda la cara, o sea... ¿Y ahora qué hago, tío? Vamos a volver atrás... Y... Para nosotros no ha pasado nada Puedo viajar en el tiempo cuando me da la gana... Está muy guapo esto, claro Está muy guapo esto, claro Vamos a ver... A dónde nos llega el... Qué cojones... ¿Cómo pasa por aquí? Vale, eso no hace falta retroceder en el tiempo Otra vez al principio... ¡Otra vez al principio! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Que nos cae encima! ¡Wow! Hemos estado a... A nada, chaval ¡Dentro de cuatro días! Dentro de cuatro días... Habrá un tornado que lo destruirá todo Aquí se acaba de... Descubrir todo el juego, chavales ¡Hostia! ¡Estás aquí! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es real! ¡Es real! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto suena! Max, ¿qué está pasando? Estás totalmente desmaiado, ¿sabes? Estás desmaiado O sea, es que realmente... Tiene que ser... muy raro, ¿eh? Sobretodo para... Claire esta No estoy loca, ¿eh? No, no, no! ¡Lo vi! Podría sentir la electricidad en el aire ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! No estoy loca, ¿eh? Hay algo más que tengo que decirte Algo... algo... ¡Hardcore! Había esta misma visión antes en la clase Cuando salí de ella descubrí que podía revertir el tiempo Como dije No es locura Pero... ¡Hola! ¿Ves? Tú estás colocada, malo ¿Ves? Tú estás colocada, malo Sí, claro Víjate que te salió, Chloe Víjate que realmente... morir Víjate que te salió Puedo volver y golpear el alarme de fuego Ok, veo que eres un geek ahora con una gran imaginación Pero esto no es un anime o un video La gente no tiene esos poderes, Max No sé qué tengo, pero lo tengo Y lo tengo Es que... Es imposible que le crea de palabras, ¿sabes? O sea... Tendrías que demostrarlo, chica Estás modificando el tiempo Coméntamelo todo Pues bueno, chavales Creo que aquí ha terminado el primer episodio de Life is Strange Bueno, esta serie se compone de 5 episodios ¿Vale? Eh... Los sacaron... Eh... Los iban haciendo a medida que la gente iba jugando A los anteriores así Eh... Podían mejorar Los siguientes episodios así Que en los próximos Habrá más decisiones Y más cosas importantes Y más... O sea... Que van a estar... Mmm... Ahí presentes para... Todo el juego O sea... Todo lo que ya hemos hecho Nos va a repercutir luego en los siguientes episodios Y va a ser muy importante El hecho de... De poder elegir Nuevas... Nuevas cosas que van a marcar Sobre todo... Eh... Las... Las partes secundarias esas que... Por ejemplo... O borrar un cartel de la pared O... Regar una planta... ¿Sabes? Esas cosas... Dices... Eso no puede cambiar nada... Pero sí que cambia... Esto parece que es el... El... Nathan Prescott este... Esto parece que es el adelanto del siguiente capítulo... Rachel... Y bueno... Pues aquí están los créditos... Sí... Eh... Vamos a ver... Si... Aquí veremos las estadísticas de la gente que ha... Ha pulsado... En... Este caso... La primera que hemos elegido... La de... Has ocultado la verdad... Mmm... El 34% lo ha hecho... O sea... Muy poca gente realmente oculta... La verdad... O sea... Siempre... Denuncian a Nathan... O sea... A mí no me parece... No sé... La otra vez creo que sí que le denuncié... Has consolado Victoria... 75%... Hostia... Pues esto... Me pensaba que... Más gente le... Le burlaría... ¿Sabes? La de... Has intervenido para ayudar a Kate... El 83%... Todo el mundo prácticamente... Y... La última... O sea... Estas son las importantes... ¿Sabes? Luego están las típicas... Estoy diciendo de... De jugar en la pared... Eh... Regar la planta... Todas esas cosas son secundarias... La de firmar... Las firmas para lo de la cámara... Las cámaras del colegio... Y como podemos ver... Eh... Ha seguido escondida... Mmm... Esta está más a la par... Pero... Si os fijáis... En... Has culpado a Chloe... Solo un 1%... Ha pulsado esa opción... Bueno... Estas son las de la otra vez... Creo... Ah no... Estas son las secundarias... Mira... Pues sí que se guardan las secundarias... Esto no lo sabía... Has dejado que Daniel te retratara... 48%... Hostia pues... Esto está bastante a la par... Has firmado la petición de la señorita Grant... 48%... Has ayudado a Lisa... Prácticamente todo el mundo... Has borrado los institutos de la pisada... Mmm... 50%... Has regalado tu planta... Prácticamente todo el mundo... No has tocado el test... Pues un 2%... Que solamente es la gente que... No se ha dado ni cuenta... No has reorganizado las fotos de Victoria... Hostia... Pues no... No... No me di cuenta de eso... No has escrito... En una... Autocaravana sucia... No... Has dejado que el pájaro muera... Hostia... ¿Ha muerto un pájaro? No me he dado cuenta... No has roto el globo de nieve de Chloe... No... Tampoco sé dónde estaba... No has dejado pruebas... Menos mal... No has leído los archivos de David... Es que se caían y se ensuciaban... No podía... Leerlo... Bueno pues... Hasta aquí el capítulo este... Si queréis... Más información de este juego... Pues... Podéis buscar por internet... O preguntar en los comentarios... Así que... Eso es todo... Suscribiros... Dale a like... Y... Nada... Nos vemos en el próximo episodio... Adiós... Adiós...